Siguiendo con el estudio de la dinámica y rotación, recordemos que la posición en el caso de un sólido que está rotando con respecto a un eje fijo, la posición se describe con la variable θ. La velocidad angular es omega y la aceleración angular es alfa, los cuales son equivalentes a x, b y la aceleración lineal o tangencial. De igual manera, el momento de inercia es equivalente a masa. Anteriormente habíamos visto que la energía cinética de traslación es un medio de m de cuadrado. El equivalente para la rotación es un medio de in omega cuadrado. Ahora, si nos preguntamos, ¿qué es lo que hace de que un objeto rote? Ustedes dirán, bueno, se necesita una fuerza. Es cierto, se necesita una fuerza, pero también es muy importante cómo se aplica esa fuerza. Por ejemplo, si tenemos un tornillo que se quiere sacar, usamos una herramienta como esta. Si aplicamos una fuerza F1 paralela al eje de rotación, bueno, que pasa por el eje de rotación, el eje de rotación es perpendicular al plano de la pantalla. Esta fuerza, claramente, intuimos que no provoca rotación. En cambio, si aplicamos la fuerza así, inmediatamente sabemos de que esto va a tender a rotar en este sentido. Deben de observar que del punto de aplicación al eje de rotación hay 90 grados y precisamente cuando eso sucede es cuando es óptima la rotación. Bien, a esta distancia del punto de aplicación al eje de rotación le vamos a llamar brazo de palanca. Brazo de palanca. De tal forma que la torca o momento de torsión es R por F en este caso. Siempre y cuando R y F sean mutuamente perpendiculares es simplemente el producto de estas dos cantidades. La torca, de acuerdo a esta definición, sería newton por metro. Esta sería la unidad o sería libra por pie en el sistema inglés. ¿Qué pasa si la fuerza no es perpendicular al brazo de palanca? Si eso sucediera, si la fuerza está formando un ángulo con respecto al brazo de palanca, lo que tenemos que hacer es encontrar la componente de la fuerza que es paralela al brazo de palanca y la componente perpendicular y esa es la que va a producir torca o momento de torsión. Por ejemplo, si la fuerza está formando un ángulo con respecto al brazo de palanca, fácilmente podemos ver que podemos descomponer esa fuerza así. Esta es la componente perpendicular, esta es la componente paralela. La componente perpendicular es igual a que se ponga o que se coloque aquí. Esta es la componente perpendicular, de tal forma que nuevamente la torca sería R por la componente de fuerza perpendicular. Y esto es F seno del ángulo por R. Esta es la componente perpendicular. Ese es lo que debemos de hacer cuando tenemos una fuerza que está formando un ángulo. Bueno, la torca o momento de torsión es un vector. Aquí lo hemos visto como una cantidad escalar, pero en realidad es la magnitud. La dirección de la torca es perpendicular a R y a la fuerza aplicada, al plano que forman esos dos vectores, R y F. Y precisamente, recordemos, de la álgebra lineal hay una operación que nos da ese resultado. El producto vectorial o producto cruz. Si multiplicamos R cruz F, así obtenemos el momento de torsión o torca de forma vectorial. De forma vectorial. Bien, entonces, en la traslación, lo que provoca que una partícula se desplace de un punto a otro punto es una fuerza. Lo que provoca una rotación es un momento de torsión o un torque neto que hay. Así que deberíamos de tener una expresión equivalente para la segunda ley de Newton. Para la traslación es fuerza igual a masa por aceleración. Bueno, el equivalente de fuerza es el momento de torsión. El equivalente de masa es el momento de inercia. Y el equivalente de la aceleración lineal es alfa. Entonces, si R y F están en el plano XY, el momento de torsión va a estar perpendicular. O sea, a lo largo del eje Z. Esta es la segunda ley de Newton para la rotación. También podemos tener movimientos combinados. En algunos casos, tenemos objetos que se trasladan y que rotan simultáneamente. Un caso relativamente sencillo de eso es el movimiento de rodadura. En el movimiento de rodadura tenemos, por ejemplo, una esfera, un cilindro, un disco que está rodando sobre una superficie horizontal o inclinada. ¿Y qué implica que esté rodando? Implica de que está rotando, pero también se está trasladando. Entonces, a eso se le llama movimiento de rodadura. Ya que tenemos un movimiento combinado, el problema de rodadura se puede enfocar de dos formas. Si lo enfocamos usando las leyes de Newton, tendríamos suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Y probablemente tendríamos que sumar fuerzas a lo largo del eje X igual a M por AX. En este caso, que está ilustrado, porque se mueve sobre el eje X. Y sobre el eje Y tendríamos suma de fuerzas igual a cero. Y junto con esto, combinaríamos la suma de momentos de torsión igual a I, que pasa por el centro de masa, por la aceleración. Bueno, usando estas ecuaciones, nosotros podemos analizar el movimiento de rodadura. Ese es un enfoque. También podemos enfocar este problema usando energía. Ya que tiene traslación y rotación, la energía cinética va a estar compuesta por la energía cinética asociada con la traslación del centro de masa, más la energía cinética debido a la rotación. Un medio del momento de inercia que pasa por el centro de masa por omega al cuadrado. Esta es la manera en que vamos a trabajar la energía cinética en el caso de rodadura. Tiene traslación y tiene rotación. Cuando tenemos el movimiento de rodadura, se cumple la condición que B es igual a R omega. A esto se le llama condición de rodadura. Ya que tenemos que la velocidad del centro de masa se está moviendo con R veces omega. O sea, básicamente esto me está diciendo que hay traslación y hay rotación. Ahora es interesante que acá siempre hay un punto de contacto y a ese se le llama eje instantáneo. Ahí podemos considerar de que de forma instantánea ese punto está en reposo. Con respecto a este punto, la velocidad de este punto va a ser diferente a la de este punto, a la de este punto, porque tienen diferentes radios. Muy bien. También, en el caso de la rotación, tenemos el concepto equivalente del momento lineal. El momento lineal para la traslación P es masa por velocidad. En el caso angular, en el caso de la rotación, le vamos a llamar L. Este es momento lineal y L es su equivalente. Este es el momento angular. Y este se define como M por B cruz R. Bueno, en realidad es R cruz P. R cruz P. Donde P es esto. ¿Verdad? Masa. Masa por velocidad. Sabemos, por lo estudiado anteriormente, que la fuerza es igual a la derivada de P respecto al tiempo. Investiguemos que sucede en el caso angular. Si derivamos L con respecto al tiempo, aquí R y D pueden estar cambiando. Entonces, usamos regla del producto. La derivada del primero, cruz M por B, más, copiamos el primero, cruz, derivamos el segundo. Pero ustedes saben que la derivada de R con respecto al tiempo es la velocidad. Y la derivada de la velocidad respecto al tiempo es la aceleración. Este es cero. Porque cruz B cruz B, eso es igual a cero. Cuando hacemos el producto de vectores paralelos, eso da cero. Y M por A es la fuerza. Así que, la derivada de L respecto al tiempo es igual a R cruz F. Y precisamente, esta es la definición del momento de torsión. Así que, el momento de torsión se puede escribir también como la derivada de L con respecto al tiempo. Es interesante que aquí también podemos hablar de un principio de conservación. Si los torques externos son cero, entonces esto se va a hacer cero. Y eso implica que L tiene que ser constante. Y así hablamos del principio de conservación de L.